en cada uno de los departamentos. Estos nuestros comités, creo que Benny ya se adelantó, ya ha bajado Benny hasta los distritos educativos, así estamos, ¿cierto? Entonces, lo mismo tiene que ir en cada departamento, tiene que bajar a cada distrito educativo. Porque ustedes no van a ir al distrito educativo, sino el distrito educativo va a trabajar también en sus unidades educativas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hemos avanzado considerablemente en este tema de lo que es la erradicación de la violencia. Eso significa que estamos asumiendo responsabilidades. Al final, estas acciones van a terminar en responsabilidades que van a partir desde la casa. Ahí vamos a llegar. Desde la casa, para que podamos trabajar con nuestras hijas, con nuestros hijos, los valores, se van a complementar en la escuela. Y en todo ese espacio, ahí vamos a tener la participación de la policía, ahí vamos a tener la participación de salud, ahí vamos a tener la participación de las defensorías, de la niñez y la adolescencia. Ahí va a haber ese protagonismo. Pero hay un tema que está quedando aislado en nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, de la misma forma, tienen que trabajar en esa misma condición. Porque estamos trabajando justamente para las unidades educativas. Y orgánicamente también ellos tienen que bajar a sus unidades educativas. Allá ustedes no van a bajar sin cada cual va a bajar. Cada junta departamental tiene que ser, más que todo, orgánico y disciplinado de coordinar con su directora, con su director de unidad educativa o con su directora, director distrital. O sea, de esa manera tenemos que trabajar. Hay algo que quiero rescatar de Oruro, representantes de Oruro. En las unidades educativas de Oruro, los padres de familia organizadamente trabajan como brigadas. Tanto en la mañana, en la tarde, al ingreso, papás con su chalequito están ahí esperando. ¿No es cierto? Y de la misma forma a la salida. Entonces ahí también se agrega a la policía. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener la palabra. Entonces, experiencias hay de diferentes características y las tenemos que rescatar también. Y las tenemos que poner en práctica. Entonces, eso es hermanas y hermanos. En esa línea es donde vamos a trabajar. Y eso es lo que tenemos que hacer conocer al hermano presidente los avances considerables que estamos teniendo. Pero eso también tiene que haber efecto. Tenemos que, tiene que haber reducción de la violencia a las unidades educativas. Tiene que haber mayor control. Tenemos que reducir la violencia entre padres. Que eso es lo más fuerte que estamos viviendo en este momento. ¿No es cierto? O sea, la pelea entre chicos. La pelea entre estudiantes. Eso es lo que tenemos que bajar. Entonces, hay juego un rol importante. Para nosotros, yo felicito la presencia de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. Y también debería de ser la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. ¿No es cierto? Porque somos actores educativos. Somos actores educativos. Nosotros hemos hecho llegar la invitación. Entonces, eso es el interés de todas y de todos. ¿No es cierto? Quien está ausente, es que no le interesa a los chicos. No les interesa. Porque al final, ellos representan a más de 100.000 maestros, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. A más de 70.000 maestros, la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. Entonces, son maestros que trabajamos y tenemos que estar también involucrados. ¿No es cierto? Y como autoridades, son los directores de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. Entonces, hermanos, hermanos. Entonces, con esto, iniciamos nuestro trabajo. Ya habíamos hecho, tal vez, nuestra hermana viceminista, algunas palabras de inicio. Ah, ya, perdón. Antecito, entonces. Antecito. Entonces, para este trabajo, yo con esto concluyo, me estaba olvidando. Tenemos ya oficialmente la línea gratuita. Esta línea gratuita que va a estar en funcionamiento para que podamos recibir todas las llamadas y todas las quejas o las representaciones, las demandas a través de esta línea gratuita. Esta línea gratuita, que en este momento está en un proceso de, seguramente, a partir de mañana, va a estar en vigencia. Ya, esta tarde. A partir de esta tarde, ya va a estar en vigencia esta línea gratuita. Es la 810-1757. ¿Sí? Es nuestra línea gratuita para recibir todos, todas las representaciones. ¿Sí? Y esto va a estar vigente, va a estar atendido desde el Ministerio de Educación y así, a partir de eso, vamos a ir coordinando. ¿Sí? Pero de la misma forma, también tenemos los buzones. Tenemos aquí. Son buzones que es para los nueve departamentos. No te mentiré a... No, no, no. Son los nueve departamentos. No, 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 no. No, 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 ministro. Tenemos para... Hoy se los vamos a entregar a los directores departamentales para que ellos puedan llevárselo y esto trabajemos con nuestras unidades de transparencia. ¿Sí? Los que van a abrir todos estos seguramente vamos a ver cada fin de semana o cada semana o cada fin de semana, si no me equivoco, vamos a... Para que puedan abrir qué denuncias tenemos. Y eso tenemos que atenderla. Tenemos que responder. Y esa es la otra forma de poder, más que todo, recibir las denuncias correspondientes, muchas veces por miedo o por otra situación, no quieran, tal vez, contactarse con la persona. Pero sí, a través de estos buzones es donde vamos a recibir también las denuncias en el tema de violencia. Entonces, con esto, creo que estamos cumpliendo, estamos avanzando, pero no se trata solamente de presentar, sino se trata de hacer, sino se trata de responder, de reducir el tema de la violencia en nuestras familias. Entonces, hermanas, hermanos, yo creo que es un avance considerable que estamos teniendo, yo quiero, y vamos a empezar a trabajar. Nuestras palabras iniciales, tal vez nuestra hermana viceministra, o antes podemos hablar de la hermenéutica. Tenemos la inauguración del tema de la despresentación del Estado Actual de Violencia a cargo de la viceministra, eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Después enviamos el informe de los directores...